de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy en Periférico 1313, Manuel González Oropesa. Manuel, te agradecemos mucho que nos acompañes. Con todo gusto. Gracias por invitarme. No, gracias, encantado. Has estado 10 años como magistrado de la Sala Superior. Nueve años y medio. Nueve años y medio. Bueno, primero danos tu experiencia. ¿Cómo ves el bosque desde las alturas de tu experiencia? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado? ¿Cuáles son los retos del sistema electoral desde tu posición? Bueno, ha sido una experiencia muy grata, muy rica. Hace, en 1997, organicé la primera elección para la Ciudad de México. Las funciones que desempeña el INE como autoridad administrativa, puedo decirlo, son sustancialmente distintas a las funciones de un tribunal. Y creo que hemos avanzado mucho. Ha habido jurisprudencia del tribunal que ha sido reconocida internacionalmente en materia de género, en materia de comunidades indígenas, etc. Continuamos ahondando en estas materias para consolidar una democracia paritaria. Hemos creado una defensoría de los derechos políticos indígenas, al viejo estilo de la tradición de la Procuraduría de Pobres de Ponciano Arriaga, de San Luis Potosí. Pero los indígenas cada vez más están conscientes de sus derechos. Y, bueno, hemos introducido algo que es único, yo creo, en el sistema mexicano, que es consolidar la democracia interna de los partidos políticos. Como sabes, en muchos países los partidos políticos no son objeto de escrutinio judicial en su vida interna. Y nosotros hemos intervenido por disposición constitucional y legal para la defensa de los militantes de sus derechos, para la debida integración de los órganos directivos de los partidos. Creo que hemos dado una dimensión adecuada constitucionalmente y además una dimensión internacional. ¿Por qué si las autoridades, el tribunal, revisa, vigila, procura la legalidad, en la opinión pública la percepción de los partidos es cada vez peor y peor? ¿No parecería un contrasentido más legalidad y menos aceptación pública? Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que siempre en los juicios que tenemos siempre hay alguien que pierde. Entonces, evidentemente, los partidos o candidatos que ganan, en ocasiones dan su opinión favorable, pero los que pierden, evidentemente, siempre tienen una posición contraria. Yo creo que la opinión pública respecto del partido es una opinión pública favorable, a pesar de lo que me has indicado. Sin embargo, un tribunal, a diferencia de otras autoridades, no tiene vocación para difundir con el ánimo de popularizar sus sentencias. Un tribunal, precisamente por la imparcialidad que debe de observar, sencillamente dicta las sentencias. Tenemos las sesiones públicas por televisión, tenemos una serie de documentos que sustentan nuestras argumentaciones. Y quienes se acercan a todo ello, pues deben de ser personas que están interesadas profesionalmente, partidistamente. Y no es el gran público del votante, el que generalmente se acercan. No obstante ello, creo que cada vez más se discuten, y nosotros nos hemos preocupado por hacer observatorios judiciales, en donde especialistas, no nada más mexicanos, sino extranjeros, analizan con espíritu crítico, imparcial, independiente, las sentencias. Cuando uno ve a lo largo del tiempo, en los últimos 10 años que tú has sido magistrado, el número de litigios o de casos que llegan a ustedes, el crecimiento es impresionante. Ha sido exponencial. Y a veces hay quien dice, eso es resultado de que la justicia electoral funciona. Pero hay quien dice, no, eso es resultado de que no funciona, porque si funcionara, no tendría por qué haber tantos litigios. Y no depende tanto de ustedes, a lo mejor, de una regulación que estimule el litigio y el litigio. Entonces, ¿qué opinas de esta litigiosidad creciente? Bueno, mira, el estándar internacional es de que para que haya una vida democrática a través de las elecciones, es de que haya medios de impugnación ante tribunales imparciales. Eso es un hecho. Es un estándar internacional. Y hay muchos países que te sorprendería saber que no tienen realmente estos medios de impugnación ante un tribunal imparcial. Por ejemplo, si hay quejas o si hay denuncias, lo sustancia la propia autoridad administrativa. Entonces, eso es juez y parte. Yo creo que el hecho de que cada vez acudan más partidos y candidatos, o ciudadanos incluso, al tribunal, refleja una madurez cívica, me parece. Y muchos casos son sobreseídos porque no tienen sustento, su interés no está debidamente legitimado. Pero la Constitución nos impone la obligación de atender todas las demandas y de resolverlas en consecuencia. Entonces, muchas veces los candidatos y los partidos dicen, esto se va a resolver en el tribunal electoral, apenas empezando el proceso. Manuel, en las últimas semanas y meses, como nunca antes creo yo, ha habido públicamente una discusión de la divergencia de interpretación de la ley electoral por parte del INE y de ustedes. Yo nunca había visto que públicamente hubiera incluso acusaciones. Digo, ustedes son discretos, pero del otro lado, yo nunca había visto eso. ¿Qué opinas de eso? Pues como bien dices, Luis Carlos, es decir, la discusión ha sido entre los consejeros. Nosotros no podemos entrar a un debate de esa naturaleza, no debemos. Pero evidentemente, si se fija, si se atiende con frialdad qué es lo que se ha hecho, se verá que el tribunal lo único que ha garantizado es la protección de los derechos políticos, que además ahora tiene un marco constitucional distinto de años anteriores, porque ahora todas las autoridades tenemos la obligación de potencializar los derechos políticos, potencializarlos. Muchas veces eso no se entiende, pero bueno, es lo que estamos tratando de hacer. Además, nosotros nos constituimos, digamos, en garantes del debido proceso. En el 2015 regresamos al INE más de 106 expedientes de fiscalización en conjunto, porque provocó una ola de impugnaciones por las resoluciones que imponían sanciones a los informes de gastos de campaña. Sí. Entonces, vinieron así, cientos prácticamente de asuntos al tribunal, quejándose de que el INE había determinado la sanción sin haber concluido, como lo dice la Constitución y la ley, con todo el proceso contencioso al interior del INE. Es decir, el INE debió de haber resuelto, en todos esos casos, quejas que las partes habían sometido, y la ley determina que el INE puede ya fiscalizar, pero sobre dictámenes consolidados, es decir, definitivos. Y por definitivo, en ese sentido, se entendía que las quejas fueran resueltas. Claro. Y no estaban resueltas. Claro. Entonces, no podíamos nosotros... Este... Pero en ese sentido, hay una parte de la opinión pública que ha dicho tanto respecto al INE como de ustedes, el tribunal, que si los partidos a la hora de legislar quieren poner sanciones más estrictas, precisamente porque luego se quejan de que esas faltas son determinantes en el resultado, por ejemplo, sobre gasto de campañas, que ya es una causal de onulidad, etcétera, ha dicho, si la interpretación del INE o del tribunal es de potenciar los derechos... Así es. ...al grado en el cual se relajan, digamos, las sanciones, pues entonces se desvirtúa un poco el espíritu de la ley de decir, queremos deber a ser muy estrictos para que los partidos sepan que se tienen que atener a esas reglas. Claro. O de lo contrario se relaja, digamos, el... Claro. ¿Qué piensas ante esa postura? Mira, el principio de autoridad puede caer en autoritarismo. Es decir, es la misma posición, digamos, que en otros países se ha adoptado, mutatis mutandi, toda comparación guardada, con el terrorismo. Es decir, la ley patriota, por ejemplo, que se expide en nuestro vecino país, pues infringe una serie de derechos fundamentales por el afán o por el fin de evitar que ese país caiga en estos actos de terrorismo. Bueno, estarán ellos bien acreditados para eso, pero nosotros tenemos una posición totalmente distinta. Y pueden interpretar a final de cuentas ustedes la constitución. Exacto. Porque, por ejemplo, en el caso del registro de dos candidatos del PRD, uno en Durango y otro en Zacatecas. David Monreal, de Morena. David Monreal, de Morena. Perdón, de Morena, tienes razón. Sí. Y evidentemente, pues allí lo que pasó es de que el INE determinó de manera automática la aplicación de la ley. Sí. Y la ley dice que debe de haber informes rendidos en tiempo de los gastos. Pero en el curso de los debates, tanto en ambos, en Durango como en Zacatecas, Morena determinaba que no organizaba pre-campañas. Y estos candidatos que ahora son, también negaron que no había pre-campañas. Porque eran candidatos únicos, o pre-candidatos aspirantes únicos. No, porque aún con los pre-candidatos únicos hay pre-campañas. Sencillamente, por la estructura del partido, tienen ellos asambleas que son, de alguna manera, no pre-campañas propiamente, sino actos, digamos, del partido. Están equivocados o no. Finalmente, ese fue un problema que, en el caso de Durango, por ejemplo, al candidato de Durango, de Morena, se le notificó sencillamente que había sido cancelado su registro por no haber cumplido con los informes de los gastos de pre-campaña. Él manifestó lo mismo que Monreal en el caso de Zacatecas. Es que, tanto él como el partido, no soy pre-candidato, no hubo pre-campañas. Y, en todo caso, lo que debió de haberse dado es, si el INE aceptó un informe extra, extemporáneo, pues lo que debió de haber dicho después del informe es, ahora sí empieza la fiscalización. Y ahora sí te digo que sí hubo pre-campaña por estas razones. Pero, en el caso del candidato de Durango, se lo notificó sin haberle dado derecho de audiencia. Eso es. Se alteró un poco el proceso. Se alteró un poco el proceso. Entonces, hay situaciones en donde hay que aplicar en favor del registro de un candidato de un partido, porque no estamos hablando aquí, digamos, de una multa o de una infracción menor. Ya estamos hablando de la consecuencia de la cancelación de su registro y, en consecuencia, de ese partido que no va a participar en la contienda electoral. Entonces, en todos ellos, pues hay esta variante. Nosotros preferimos que, si bien son extemporáneos, lo dijimos claramente, ya entonces hubo una presentación de informe. Es como el informe de impuestos, la declaración de impuestos. Tú no tienes ningún ingreso grabable, pero entonces vos tienes que hacer tu declaración de impuestos en cero. Y si no lo haces, te haces objeto de una sanción. Es el mismo caso. Me parece que es un símil muy parecido. Muy bien. Manuel, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Con todo gusto. Y los esperamos la próxima semana aquí en Periférico. Gracias.